Hola, yo soy Andrea, y lo que más me gusta, me gusta jugar en el parque. A mí me gusta jugar en el parque y jugar con el jardín. A mí me gusta jugar en el parque y pintar. A mí me gusta jugar en el parque y pintar. Hola, yo soy Maya, y a mí me gustan los parques. Hola, yo soy Valentina, y lo que más me gusta del jardín es hacer la tarea. Hola, yo soy Jazmín, y lo que más me gusta en el jardín es... Hola, yo soy Tayara, y lo que más me gusta en el jardín es hacer la tarea. Hola, yo soy Eva. Me gusta jugar con Andrea, con Ari y con Mateo al parque. A mí me gusta venir al jardín. Soy Kevin. Me gusta ir al parque y jugar la mancha. Soy Ciro. Me gusta ir al parque y jugar con mis amigos. Soy Augusto. Me gusta jugar mucho en el parque y jugar con la mancha. A mí me gusta jugar con la ilusión. Jugar con la mancha Sonic. Hola, yo soy Máximo. Me gusta jugar con mis autos de Hot Wheels. Y hoy traje un autito que se llama Auto de Hot Wheels. Hola, me llamo Mateo. Me gusta jugar con mis amigos a la mancha en el parque. Yo me gusta gio a la mancha en la pancha en el palco. Yo me gusta tocar con el jardinito con la papá Noel, con el mamacuy y el amarrona en la mano que se llama la pancha en el de Hot Wheels. Yo estoy con el jardinito a la lásper. Ahora soy Máximo y yo puedo jugar con ti. También puedo jugar con los niños. A las seis le digo, me gusta cuando jugamos en el parque y juego con Máximo y Kevin a la mancha. A las seis le digo, me gusta jugar con mis amigos a la mancha.